Cárgame hoy en tus brazos Soy tu oveja y me he cansado Tengo el alma angustiada Necesito más de ti Soy pequeño y ya no puedo Soy tu hijo, a ti me aferro Tómame hoy en tus brazos Cárgame mi buen pastor El Señor es mi pastor Me apacienta con amor En sus brazos voy confiado En su amor me cubro El Señor es mi pastor Me apacienta con amor En sus brazos voy confiado En su amor me cubro El Señor es mi pastor Me apacienta con amor En sus brazos voy confiado En sus brazos voy confiado En su amor me cubro En su amor me cubro En su amor me cubro En su amor me cubro